Luego de la odisea que han enfrentado sus familiares durante 15 días, finalmente el cuerpo del migrante Antonio Zambrano Montés llegará a Michoacán, su tierra natal, el próximo viernes 27 de febrero, informó Guadalupe García Cortés, coordinadora de políticas públicas y programas transversales de la Secretaría del Migrante. Llega a la ciudad de Guadalajara por avión, el consulado de México es el que coordinó todo el traslado para que llegue hasta Guadalajara, una vez de Guadalajara hasta su lugar de origen donde se le va a sepultar, la Secretaría del Migrante cubre el pago total de este traslado y es a la una de la tarde. En entrevista, detalló que serán abogados del consulado mexicano quienes brindarán apoyo jurídico a la familia para el esclarecimiento del asesinato realizado por policías de Pasco, Washington, el pasado 10 de febrero. Ellos en el consulado tienen una área, que es el área donde tienen los abogados consultores, que son los que van a estudiar el caso y van a checar qué acciones se pueden implementar y darle el acompañamiento a la familia para que se haga este tipo de acciones. Dijo que por el momento la Secretaría del Migrante no tiene contemplado ningún otro apoyo económico a la familia, solo el traslado del cuerpo y los 1.500 dólares que le fueron depositados a la mamá para su estancia en Estados Unidos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.